¡Vamos! ¡Vamos! Ya se llamaba para contar Dame esa droga de la gente defiende Ya se llamaba para contar No podría estar mejor que hoy Deje más nuestra fructa sacar Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existo soñando, las personas lo cambian, lo cambian. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existo soñando, las personas lo cambian. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Dice tantas cosas que ahora se me devuelven, a mi de las locos ya existen. Y, y, y. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!